Y amigas periodistas, en primer lugar muchas gracias por haber venido y quisiera decirles que ustedes son bienvenidos siempre. Bueno, en primer lugar quisiera decirles que el proceso o el juicio está avanzando. Bueno, número uno es que justamente nos reunimos la mayoría de los magistrados, hubo dos de ellos ausentes, pero la mayoría nos constituimos como corte plena en horas de la mañana y conocimos de una solicitud de la parte demandante para que se abriera el juicio a pruebas. Bien, la resolución nuestra es la siguiente, de que sí se abre el juicio a pruebas por el término de 20 días hábiles. El término o plazo judicial comienza a partir de mañana. Las partes demandantes han anunciado algunos medios de prueba, pero solamente los anuncian, tienen que proponerlos dentro del periodo de los 20 días o antes, porque es un periodo común para proponer y para ejecutar pruebas. Luego de que el periodo de pruebas concluya, convocaríamos inmediatamente a una audiencia pública donde harían alegaciones las partes e inmediatamente después dictaríamos la sentencia. Ya pues el avance es grande en la parte judicial. Ahora bien, de parte del canciller de Costa Rica, a quien yo emplacé para que dentro de 24 horas presentara pruebas de que estábamos parcializados y politizados, no presentó ninguna prueba, ni de tipo testifical, ni de tipo documental, nada. Y nosotros mantenemos y mantendremos nuestra imparcialidad y desde luego la independencia como tribunal. Eso quiere decir que si los demandantes no presentan pruebas o no presentan pruebas suficientes, pues se dictará la sentencia declarando sin lugar su demanda. Ya está en manos de ellos. En manos de los demandantes, o sea, de las organizaciones ambientalistas, está el decidir si presentan o no pruebas. Decimos en las facultades de derecho que sin pruebas no hay derecho. A contrario censu, como decimos los abogados, si ellos presentan pruebas, entonces se les dará la razón. Pero no tenemos nada en contra de ninguna de las partes.